... Fujimori ha escogido el tono y el lugar de su segundo discurso a la nación tras el golpe con dos claros objetivos. Lo ha pronunciado en la Asociación de Exportadores en Presencia de los Poderes Económicos para demostrar que lo respaldan. Y se ha limitado a justificar su actuación buscando aminorar el rechazo internacional. El pueblo peruano no quiere ninguna clase de dictadura, mucho menos la dictadura que había, la dictadura de los ineptos y de los corruptos. El presidente peruano ha vuelto a señalar la corrupción del Poder Judicial y la inoperancia y el obstruccionismo del Parlamento. Ha acusado a los jueces de liberar delincuentes y terroristas por dinero y al Parlamento de estar vendido al narcotráfico y de obstruir la labor del gobierno. En minutos después de que concluyera el discurso se producía un atentado en el distrito limeño de Villa El Salvador. Un autobús cargado de dinamita fue lanzado contra la comisaría del barrio que quedó completamente destruida. Los bomberos buscaban entre los escombros para rescatar cuerpos sin vida de los agentes. El Ministerio del Interior teme que el número de muertos pase de 10. Las autoridades atribuyen el atentado a Sendero Luminoso en la que sería la primera reacción violenta de importancia de esta organización tras el golpe.